Bienvenidos a DiverNumis, una vez más. En el día de hoy os mostraré esta pieza que compré en Filatelia Alcaraz, ¿de acuerdo? Cuando voy por grandes ciudades, pues parece mentira, pero me encuentro con tiendas de numismática a cada esquina prácticamente, ¿de acuerdo? Y bueno, digamos que por temas personales, pues me estaba alejando, me estaba alojando en un hotel cerca de la estación de Sanz, en Barcelona, y nada, pues buscando un lugar para comer, pues pasé por delante de numismática a Alcaraz, ¿de acuerdo? Que no es que sea numismática a Alcaraz, sino realmente es Filatelia Alcaraz, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el contacto, ¿de acuerdo? Y más que nada por si un día estáis por allí y queréis pasar, ¿de acuerdo? A deciros que esto os lo cuento más que nada, pues mira, por contaros un poco mi vida y las sorpresas que me va dando a veces el tema de la numismática, ¿de acuerdo? Pero fijaos que está en la calle Nicaragua, está muy cerca de la estación de Sanz, de hecho, luego lo pensé, que para alguien, por ejemplo, que tenga que pasar circunstancialmente por Barcelona y tenga que enlazar dos trenes, etc., pues depende cómo le da tiempo a... si no están muy juntos los dos trenes, pues a bajarse en Sanz, estación, e ir a la tienda, que está, nada, 15 minutos o 10, y andando, y luego volver a la estación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tal fue la experiencia de comprar allí? ¿de acuerdo? Pues bueno, digamos que por lo que vi no cierran a mediodía y cierran a las 5 de la tarde, algo así me dijeron, ¿de acuerdo? Y bueno, la verdad es que estuvo bien, tenía monedas de todos los tipos, tenía material también numismático, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, no me puedo cojar, yo creo que es una tienda, digamos, en la que encuentras un poco de todo, ¿de acuerdo? También había, por ejemplo, tema de certificaciones, vi billetes certificados por allí, de estos así que están como encapsulados y tal, había moneda, había incluso, para los que coleccionaban, me creo haber visto postales, ¿vale? O sea, tenía un poquito de todo, entonces le pregunté, oye, ¿tienes moneda antigua y tal? Y me dijo, sí, sí, me sacó un par de álbumes y, bueno, y allí ya pues encontré esta, que la verdad me gustó mucho, ¿eh? Por su estado de conservación, ¿de acuerdo? A ver, ¿es un sin circular? No, pero me pareció que se podían distinguir todos los elementos característicos de la moneda, el arte de la moneda también se podía ver bastante y sobre todo lo que eran las leyendas, ¿no? Las leyendas pues estaban, yo creo que se podían leer, ¿de acuerdo? Si en algún momento faltaba alguna letrita o algo, era por contexto, por el resto de letras pues se podía adivinar, pues lo que estaba poniendo, ¿no? Entonces, me gustó, me gustó mucho. Y en mi lista de deseos, pues había una moneda de emérita gusta, tener alguna, ¿de acuerdo? Entonces, pues cumplía los requisitos de la, digamos, para estar en la selecta colección de Ivernumis, ¿de acuerdo? Deciros que cerca de la numismática, de la Filatelia Alcaraz, pero que, recuerdo, o sea, tiene monedas y bonitas, pues hay muy cerca, o sea, solo hay que cruzar prácticamente un semáforo, bueno, dos semáforos, hay un bar, como un restaurante bar que se llama El Caserón, tampoco me patrocinan, ¿de acuerdo? Y estaba muy bien, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo como una especie de sentido arácnido para detectar aquellos sitios en los que se come bien. Los que me conocéis en persona sabéis que tengo una barriga un poco prominente, ¿de acuerdo? Es un músculo que he ido desarrollando, digamos, con el tiempo y con mucha constancia culinaria y entonces, pues bueno, digamos que tengo como un detector de en qué sitio se come bien, ¿vale? Una de mis normas es, por ejemplo, intentar buscar lugares que tengan pizarrín, ¿vale? O sea, si en algún lugar veo que indican lo que se va a comer en una pizarra, pero escrito bien, con tiza, ¿eh? No con falso pizarrín, ¿eh? Que hay gente que lo hace como con típex, o no sé cómo lo hacen, pero se nota que es falso, que no es pizarra, pues esos ya no me fío tanto. Pero los que tienen pizarrín, sí. Y este no tenía pizarrín, pero tuvo un detalle en este, en el bar o el restaurante, el caserón. De entrada el nombre ya tenía muy buena pinta, el caserón. Y vi un barril, una bota de estas de vino, ¿vale? Allí puesta casi en la entrada del restaurante y pensé, calla que aquí se debe comer bien. Y sí, sí, no, no me equivoque, ¿eh? Por tanto, si os gusta la numismática y sois de panza alegre, pues ya lo sabéis. Podéis ir a Filatelia Alcaraz y comer allí muy cerquita, ¿eh? En el caserón, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, ya yendo a la moneda, ¿no? Un poco, que es lo que toca, que el canal es de numismática, pues bueno, vamos a ver un poquito qué ejemplar me llevé, os explicaré un poquito los detalles, el contexto geográfico, histórico, ¿vale? Aproximado, ¿de acuerdo? No esperéis aquí una tesis doctoral. Y bueno, espero que disfrutéis conmigo, pues esta moneda, ¿no? Y sobre todo que pilléis ganas de coleccionar, que en el fondo es lo que pretendo, ¿eh? Que os unáis, digamos, a la secta numismática, ¿eh? Digamos, a los coleccionistas, digamos, de monedas, ¿de acuerdo? Bueno, de entrada, ¿qué tenemos en el anverso, eh? Voy a ampliar un poco, no sé si lo veis, pero aquí se lee Divernumis, ¿de acuerdo? Son experimentos que hago con los fondos. Bueno, pues fijaos, de entrada hay una cosa muy interesante, y es el busto. Yo quedé alucinado porque era un busto frontal. O sea, a ver, sé de monedas, pero no me las sé todas de memoria, ¿no? Y sobre todo, de aquellas cicas en las que aún no tenía alguna moneda, pues evidentemente no las tengo tan vistas, ¿no? Entonces, bueno, me di cuenta que era un busto frontal, y eso me llamó mucho la atención, ¿de acuerdo? En las descripciones se habla de un busto barbado, ya como viejuno, ¿de acuerdo? O sea, busto de señor mayor barbado, ¿de acuerdo? No se sabe bien bien quién es, ¿de acuerdo? O sea, puede ser desde una divinidad, cosa que dudo, porque normalmente ya cuando los romanos, digamos, dirigen el cotarro, normalmente, pues, son bastante más reacios a eso, ¿de acuerdo? Con la moneda republicana y tal, sí, ¿no? Pero luego el culto imperial, pues, hace que se suela poner más el emperador, ¿no? En general, digo, ¿eh? De acuerdo, entonces, pues no sé, podría ser una divinidad, pero bueno, no se sabe, podría ser algún personaje destacado, podría ser el representante de Roma en la ciudad, etcétera, ¿vale? Aquí las principales fuentes de información son los estudios que han hecho, bueno, varios homismáticos, ¿eh? De aquí, uno es Octavio Gil, otro es Antonio Beltrán, otro es Pera Pau Ripolles, ¿vale? O sea, el catálogo que yo estoy manejando, pues, el ACIP, pues, se basa en estos estudios, ¿vale? A la hora de hablar de estas acuñaciones, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, debajo del busto, más o menos en la barbilla, hay una especie como de ánfora, ¿de acuerdo? Algunos dirán, es como un ancla, es un no sé qué, es Superman, es un avión. Bueno, pues, digamos, ahí se supone que es un ánfora, ¿de acuerdo? Que está derramando su contenido, ¿vale? Pensando ya así, de esta manera, incluso ahora se me está ocurriendo, se me está encendiendo la bombilla, ¿no? Que podría ser la representación de algún río, o sea, la divinización de algún río, ¿vale? Porque ahora se me ocurre que a veces los ríos son representados con ánforas derramando líquido, ¿de acuerdo? O sea, una especie de divinidad marina, de divinidad, pero claro, estando donde está, que es Extremadura, pues, cae un poco lejos el mar, ¿no? Entonces, quizá algún río, no lo sé, ¿vale? Bueno, pues ya me lo diréis. Yo recuerdo de cuando estuve en Emérita, porque la moneda es de Emérita, se lo dice aquí, Emérita, ¿eh? Pues, Mérida, actualmente, pues allí hay muchos, a ver, es una zona bastante seca, ¿de acuerdo? Los que hayáis estado en Mérida visitando las ruinas, pues, a ver, Extremadura hace un calor espectacular, ¿vale? Yo, por suerte, no estuve en la época de Semana Santa, es decir, pues, más o menos, supongo que, depende del año, pero bueno, digamos que en marzo-abril, entonces ahí el calor no apretaba tanto, y ya recuerdo que hacía calor. Y recuerdo que allí había cuatro o restos de cuatro acueductos distintos, ¿de acuerdo? No todos de época romana, ¿eh? Algunos eran posteriores, ¿de acuerdo? Pero el tema del agua ahí se valora bastante porque, claro, hace un calor de mil demonios. Y ahora, pues, o sea, lo estoy diciendo completamente a lo bestia, sin haberlo pensado, pues, no me extrañaría que fuera una especie de divinidad marina, bueno, más que marina, perdonad, fluvial o alguna cosa de estas, ¿vale? O una fuente o alguna cosa así. Pero bueno, hipótesis, chaladuras, ¿eh? De youtuber, ¿de acuerdo? No lo toméis como algo científico, ¿vale? Yo doy ideas para que la gente se saque doctorado, si pruebe suerte, investigue y cosas así, ¿de acuerdo? Yo ya tengo mucho trabajo con el bebé. Solo me faltaría investigar en serio estos temas. Vale, pues, entonces, que ya tenemos un poco identificado, más o menos, la descripción de lo que es el anverso, ¿eh? Ya os digo, no suele ser habitual el busto frontal. A veces los bustos frontales suelen tener características apotropaicas, es decir, de alejamiento de los males, de amuletos de la suerte, etc. Bustos frontales, por ejemplo, encontraréis en el Imperio Bizantino, en la época más tardía, quizá, del Imperio, ¿vale? O sea, no son tan habituales, ¿de acuerdo? En Edad Media, depende del lugar, pues sí, yo qué sé, en Valencia, en los dieciochavos, ¿no? O, por ejemplo, en monedas de Mallorca, medievales, pero eso ya cae muy lejos, ¿de acuerdo? Pero bueno, es interesante. Ya, el que tenga datos o certezas o hipótesis, conjeturas, pues que la suelte por ahí en forma de comentario, que así aprendemos y creamos un poco de debate. Pero de debate sano, ¿sabéis? De debate que va, pues, sobre temas, sobre numismática, ¿vale? O sea, debate constructivo. Vale, entonces, ¿qué dice la leyenda? ¿Qué nos dice la leyenda, no? Bueno, pues tenemos que buscar el inicio de la leyenda, que yo diría que está por aquí, permiso, no sé si lo veis, permiso, caesaris, augusti, y aquí podría haber la i de augusti. De hecho, hay monedas que pone augusti y monedas que pone augusti, que está como abreviada, ¿de acuerdo? Es decir, a mí me da la sensación que dice algo así, con el permiso de César Augusto. Es decir, está diciendo, esta moneda se ha hecho con el permiso del emperador, ¿de acuerdo? El emperador, como es Augusto, que ya nos lo está diciendo por aquí, el reinado de Augusto, más o menos, creo que, si no recuerdo mal, era el 28 o 27, antes de Cristo, hasta el 14 después de Cristo, ¿de acuerdo? Pero sabemos, porque pone aquí emérita, que la ciudad de Mérida fue, digamos, fue inaugurada, digamos, se creó en el 25 antes de Cristo. Por tanto, ya podemos reducir un poco su datación, ¿eh? O sea, tiene que ser como mínimo del 25 antes de Cristo. Y, bueno, las investigaciones que han hecho, pues, los numismáticos potentes, los que investigan, ¿eh? No los que hacen vídeos de YouTube, ¿de acuerdo? Los que investigan, ¿de acuerdo? Que también os hago otra reflexión. Fijaos que la mayoría, o sea, ser youtuber de monedas es muy absorbente, ¿de acuerdo? Entonces, si haces muchos vídeos, no tienes mucho tiempo de investigar, ¿de acuerdo? O sea, en la proporción en la que tú estés continuamente colgando vídeos de monedas, pues, te deja mucho menos tiempo para investigar, ¿de acuerdo? Y entonces también pasa lo mismo. Los que investigan mucho, pues, realmente no tienen tiempo de hacer vídeos, ¿vale? Por eso yo siempre he defendido que YouTube es más divulgación que no investigación, ¿de acuerdo? O sea, tienen unos tiempos distintos y van dirigidos a un público ligeramente distinto, ¿de acuerdo? El carácter de estos vídeos es para motivaros, que os guste, que aprendáis, que no sabiendo mucho del tema digáis, ¡otra! Pues es interesante. Igual esto me lo miro ya más en serio, ¿de acuerdo? Vale, entonces, tenemos algo así que dice con el permiso de César Augusto, ¿vale? Y hemos dicho que Mérida, Emérita, se fundó en el 25 a.C. Bueno, entonces, los investigadores lo que vienen a decir es que esto se puede centrar más o menos en el 23 al, no sé si 2 o 3 a.C., ¿de acuerdo? Más o menos, supongo que por temas arqueológicos, supongo que también por temas históricos, pues, bueno, lo deben tener un poquito más acotado, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, ya lo veis, finales del siglo I a.C. Listo, ¿eh? Que es curioso el busto, está chulo, ¿no? Vale, entonces, el reverso, fijaos el canto, ¿vale? El reverso, fijaos que lo que nos muestra es un par de bueyes y alguno dirá, pues yo no acabo de ver los bueyes, ¿por qué hay dos bueyes? Yo solo veo uno. Bueno, a ver, os lo digo para que os fijáis un poco, ¿eh? Saco unas tijeras, intentaré no hacer un crimen arqueológico, ¿no? De esto de, no, Dios mío, ha destrozado el patrimonio español. Vale, pues a ver, fijaos, aquí hay dos patas y aquí otras dos patas, por lo tanto, cuatro patas. Pero luego tenemos las traseras, ¿no? Digamos, los cuartos traseros, ¿no? De los bueyes, uno, dos, tres y cuatro. Por lo tanto, ocho patas igual a dos bueyes, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos bueyes, si os fijáis, hay una figura aquí a mano derecha que está de pie y que es la que está dirigiendo, está arando con esos dos bueyes, ¿de acuerdo? Ya os mostré en otro vídeo una moneda, era otro as, en este caso de Cáesar Augusta, es decir, Cáesar Augusta, Sara Augusta, Saragosa, Zaragoza, ¿de acuerdo? Y también mostraba, pues eso, bueyes arando, ¿de acuerdo? Esto se debe a que es una ceremonia inaugural durante, o sea, que marca un poco el inicio, la inauguración, la fundación de una ciudad romana, ¿de acuerdo? Las ciudades romanas se fundaban de manera similar a los castra romanos, ¿eh? O sea, cuando los romanos, en plan militar, necesitaban hacer un campamento, pues rápidamente hacían algo así como una cruz en el terreno, ¿no? Un cardo, un decumanos, podríamos decir dos grandes calles que eran perpendiculares, en el centro estaría algo así como la tienda del mandamás, ¿no? Digamos, del que dirigía, pues, la legión o el ejército romano de turno, ¿no? Y eso acababa teniendo un poco la estructura futura de una ciudad, es decir, un campamento de estos militar, si se asentaba de manera permanente, pues en lugar de estar hecho de madera, acababa ya estando construido con mejores materiales, más duraderos, ¿no? Y acababa, a lo mejor, siendo una ciudad. Entonces, las ciudades se fundaban de la misma manera que se construían prácticamente los campamentos romanos, ¿de acuerdo? Entonces, se delimitaba el perímetro de la ciudad, es decir, lo que sería la zona protegida por un vallado, y, bueno, y con los bueyes, pues, no solo se marcaba el área que tendría la ciudad, sino que también se distribuían un poco, pues, las calles principales, ¿vale? Todo esto tenía un tinte muy ceremonial, muy religioso, con ofrendas, pidiendo ahí el apoyo y el respeto de los dioses, etc., para que a esa futura ciudad le fuera muy bien, ¿no? Entonces, fijaos el nombre de la ciudad, nos queda muy claro, nos dice Augusta Emérita, o sea, la E se ve por pelos y la A, pues, se supone, ¿no? Es como el valor, ¿no? En el ejército que se supone, ¿no? Entonces, Augusta Emérita. Emérita es lo que hoy en día conocemos como Mérida. ¿Y qué quiere decir Emérita? Bueno, pues, Emérita quiere decir algo así como jubilada, ¿vale? Que de algún modo ya, digamos, mantiene cierto honor, pero que de algún modo ya se ha ganado el descanso, ¿de acuerdo? Fijaos, por ejemplo, que hoy en día, pues, tenemos dos reyes en España, ¿no? El rey y el exrey, ¿no? Y el exrey, Juan Carlos I de España, pues, muchas veces se le llama el rey emérito. O, por ejemplo, con los profesores universitarios, ¿no? Que tienen el rango, digamos, de catedrático, cuando se jubilan, pues, para no desposerlos completamente de sus galones académicos, pues, les llaman catedráticos eméritos, ¿no? Puede estar jubilado, pero seguir siendo un máquina, una eminencia en muchos temas, ¿no? De hecho, muchos siguen publicando pese a estar jubilados porque les gusta el tema, ¿de acuerdo? Y siguen investigando, digamos, de una manera más light, también por la edad y tal, pero, bueno, siguen haciéndolo, ¿no? Entonces, emérito quiere decir algo así como jubilado, ¿eh? Podríamos decir, ¿vale? O se aplica, sería algo así como jubilado, ¿no? Entonces, ¿por qué emérita? Bueno, porque ahí jubilaron a un par de legiones, de las que estaban por Hispania, ¿de acuerdo? O sea, el premio que se le daba muchas veces a los legionarios era que después de muchos años de servicio, los que quedaban vivos, pues, acababan siendo recompensados con terrenos, ¿eh? Y, de algún modo, pues, bueno, pasaban a ser un poco como los ocupantes de ciertos territorios, ¿eh? Entonces, eran leales al imperio y, por tanto, pues, con eso garantizaban que, bueno, que había una especie de asentamiento ya definitivo de la civilización romana, del imperio romano, ¿de acuerdo? Entonces, Augusta Emérita no es nada más, pues, que una ciudad hecha con militares retirados, en reserva, podríamos decir, ¿de acuerdo? Es bastante curioso, ¿no? Emérita, si no la habéis visitado, os lo recomiendo mucho, ¿vale? Si os movéis, por ejemplo, a nivel español, a ver, yo la manera como lo hice desde Cataluña, pues, fue pillar un tren que fue, que llegó a Madrid y desde Madrid, un tren de alta velocidad, y luego con ese tren de alta velocidad, en Madrid, pues, pillé otro que fue de Madrid a Mérida, ¿de acuerdo? No sé, igual estuve 10 horas en tren o así. Supongo que ahora habrán cambiado un poco los transportes, porque os estoy hablando de, vamos, del neolítico, os estoy hablando, quizá, de que fui hace, pues, no llega a 20 años, yo creo que más de 15, ¿de acuerdo? Y es probable que los trenes ahora estén mejor, ¿de acuerdo? Pero, bueno, una buena manera es ir con tren, ¿vale? Si no tenéis ganas de volar. Y entonces allí, pues, hay muchas cosas para visitar, ¿vale? Emérita, para mí, es mi ciudad favorita en cuanto a ruinas romanas de la península ibérica. ¿De acuerdo? Allí encontraréis un teatro romano buenísimo, o sea, está muy bien conservado, sobre todo la parte, digamos, del escenario y de todo lo que hay detrás del escenario, está muy bien conservado, ¿vale? O sea, lo que sería el teatro. Luego también tiene un anfiteatro, anfiteatro quiere decir que las gradas dan la vuelta completa a lo que se está mostrando, el equivalente sería algo así como una especie de campo de fútbol, ¿vale? Y allí era donde habían los ludigladiatorum, ¿vale? O sea, los espectáculos de gladiadores, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces allí, pues, bueno, el anfiteatro está bastante bien, ¿de acuerdo? No es el Coliseo, pero está muy bien, ¿vale? Y están muy cerca el uno del otro. Además de todo eso, hay un museo muy potente, que es el Museo... No recuerdo si es Arqueológico Nacional de Mérida o algo así, ¿vale? Pero tiene un nombre de estos así, pero está muy bien ese museo. Tiene unos mosaicos brutales, súper bien conservados, o sea, espectaculares, ¿vale? Y tiene, recuerdo que tenía una colección numismática espectacular. Recuerdo ver un montonazo de... no sé si eran aureos o sólidos, ya no me acuerdo, ¿vale? Porque, claro, lo vi hace más de 15 años y en esa época no estaba tan puesto en moneda antigua, ¿vale? Pero recuerdo un montón de vitrinas llenas y llenas y llenas de monedas, ¿de acuerdo? El que lo tenga más fresco, por favor, pues que diga más o menos qué es lo más espectacular que hay allí en numismática, en este museo, ¿vale? Que vale mucho la pena, ¿eh? ¿de acuerdo? Luego recuerdo que había cuatro tipos diferentes, digamos, de acueductos. No todos eran romanos. El acueducto más potente es el acueducto de los milagros, creo que le llamaban, porque era un milagro que todavía estuviera de pie. Y ese era más tardío, no sé si era del siglo XVI, XVII... Pero, bueno, tú lo ves y te pareces romano, ¿no? Porque, digamos, el concepto era el mismo, ¿no? Ligera inclinación que mueve el agua y hace llegar, pues, el agua a la ciudad para su consumo, ¿no? Para su uso, ¿de acuerdo? O sea, bueno, y recuerdo que había algunos fragmentos del acueducto, de los acueductos originales romanos. Quiero recordar que había también un puente romano muy largo, me parece recordar, muy potente, ¿vale? Creo que también había restos del circo, ¿vale? El circo sería algo así como el circuito de Fórmula 1 de la época, ¿vale? Donde hacían las carreras, digamos, de tipo Ben-Hur, ¿vale? Con las cuadrias, las vigas y todo esto, ¿de acuerdo? Es decir, carros de cuatro caballos, de dos caballos, ¿vale? Eran como las apuestas, ¿no? Como ir a ver las carreras de Galgos, ¿eh? Por ejemplo, aquí en algunos países, al menos yo de pequeño recuerdo haber ido a carreras de Galgos en Badalona, ¿vale? Con mi tío. Y bueno, entonces, pues bueno, ya lo veis, hay mucho rastro romano. Hay también un templo bastante bien conservado, si no recuerdo mal, era el templo de Diana, ¿de acuerdo? Se conserva, pues, toda la estructura frontal, o sea, está bastante bien, ¿vale? Es como ver un Partenón, pequeñito, ¿vale? Y en versión romana, pero bueno, está chulo, ¿eh? Por tanto, hay mucha cosa. Los que visitéis Mérida, yo os recomiendo ir por Semana Santa, si sois españoles, ¿vale? Porque tendréis, con un poco de suerte, yo es que soy profesor, entonces ya lo sabéis que tenemos muchas vacaciones, ¿no? Estos funcionarios, ¿vale? Y entonces, pues bueno, como profesor, pues claro, tengo toda la Semana Santa, entonces yo fui durante Semana Santa, me acuerdo. Y fui porque no había tanto calor. Y entonces pasa una cosa, que los museos en Mérida, y en general la vida comercial en Mérida, cierran bastante prontito. O sea, digamos, durante el mediodía cierran bastante, bastantes horas para comer, y los museos cierran relativamente pronto. Entonces, lo que ocurre cuando vas allí, o al menos es lo que yo recuerdo, ya me diréis si esto ha cambiado, era que a lo mejor a media tarde ya habías visto lo que podías ver, es decir, todo lo que fuera interior, que tuviera que pasar por pagar una entrada, entrar en un recinto, en un museo, etc., pues ya se te había acabado a las 5 o a las 6 de la tarde. Y entonces, como era Semana Santa, yo recuerdo que lo que hacía entonces era, digamos, durante la tarde-noche, pues nos dedicábamos a ir a ver las procesiones de Semana Santa, ¿vale? Que era como una cosa muy diferente, pero que bueno, que era como gozar de, un poco, digamos, del folclore local, ¿de acuerdo? En el sur de España, en toda España más o menos hay procesiones de Semana Santa, pero yo creo que en el sur de España, Andalucía, también Extremadura, ¿vale? Y en otros lugares también, ¿eh? De acuerdo, lo he visto. Pues hay mucha procesión. Y eso es muy bonito, al margen de que tú seas más o menos religioso, pues es bonito porque la gente de allí lo vive con mucha intensidad, algunos, o muchos, porque son creyentes, y otros simplemente porque es algo muy tradicional de allí. Digamos que ensayan, por ejemplo, los que tocan en las orquestas, etc., los costaleros, que son estos que cargan con las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, es muy sentido para ellos, es muy bonito. Y recuerdo haber visto unas cuantas procesiones cuando todo ya estaba cerrado y era un complemento muy interesante, ¿de acuerdo? O sea que os recomiendo Mérida para hacer turismo y un poco para situar, para ver el enclave geográfico, arqueológico, en el que, pues bueno, para que os imaginéis por dónde circulaban las monedas, ¿de acuerdo? Las monedas de Mérida, pues hay muchas porque fue una ciudad importante y hay otros tipos que también son muy habituales, ¿vale? El que yo suelo ver más, más que este, digamos, con los bueyes, es otro modelo, aunque hay otros, en los que salen las puertas de la ciudad, ¿de acuerdo? Y también pone, pues, Mérida Augusta o Augusta Emérida, ¿de acuerdo? El, digamos, el anverso creo que es distinto y aparece un buso, igual me corregiréis, pues lo digo de memoria, me parece que el busto ya era de perfil en esas otras monedas, ¿vale? Pero bueno, digamos que es bonito tener una moneda de Augusta Emérida, ¿de acuerdo? Y yo siempre he pensado que décimo máximo meridio, el protagonista de Gladiator en la película, que por cierto están sacando ya la segunda parte, pues le llamaban el hispano, y si no, no sé cómo hice cálculos y me pareció que debía ser de Mérida, de Emérida Augusta, porque además en la película lo colocan ahí, que él tiene una villa en una zona bastante de secano y tal, no sé, siempre me he imaginado que el protagonista de Gladiator, pues debía ser de Mérida, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que os haya gustado esta moneda, ya lo veis que, bueno, que en Barcelona hay mucha oferta, lo que pasa es que está más dispersa geográficamente, o sea, hay como zonas distintas en las que hay muchas monedas, muchas, digamos, tiendas, ¿de acuerdo? De monedas, pero no están todas concentradas ahí como en Madrid, ¿no? Que están muchísimas en Plaza Mayor, en cambio en Barcelona están como más dispersas, ¿de acuerdo? Y bueno, ya lo visteis, ¿eh? O sea, Gladiator y Alcaraz, pues bueno, tienen monedas chulas, ¿de acuerdo? Había otras que también las podría haber pillado, ¿eh? Pero bueno, esta ya, como está en mi lista, pues dije, va, me la quedo. Pues nada, si alguno se está planteando cuándo me ha costado esto, pues me costó 120 euros, ¿de acuerdo? Yo los pagué muy a gusto, con sinceridad, ¿de acuerdo? Porque se lee todo y, bueno, y es muy representativa, ¿no? De una de las mayores y más importantes ciudades, pues, de la Hispania romana. Pues bueno, llame, dadle a like si os ha gustado, suscribíos, que esto hace mucho tiempo que no lo digo en los vídeos, y, bueno, dejadme en los comentarios qué os parece, pues eso, la excursión a Mérida, la moneda, el canal, etcétera, ¿de acuerdo? Un saludete a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!